Último momento, nos vamos urgente a Quilmes, a la TDI de Quilmes. Allí está hablando la mamá de Elian Valenzuela, Claudia. A ver, a ver, escuchamos. Está solo en la serie. Claro, pero está bien, está bien. No está en su lugar. ¿Cómo? Claudia, ¿tiene algo para transmitir a los seguidores de los seguidores de la televisión? Y que sigan haciendo fuerza, que sigan haciendo el aguante y que ya va a salir. En unas horas ya esperamos tenerlo afuera y que, bueno, que no le pase nada. Y si no es así, claro. ¿Y si después le denle la posibilidad? Bueno, veremos, veremos. Se sigue, se va a seguir luchando. ¿Está pidiendo que venga la gente acá o...? No, 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 no. ¿No se están pidiendo nada? No, no, no. No estamos pidiendo nada de eso. Por favor, la gente no se quede tranquila, esperando la resolución. No estamos nerviosos, no te preocupes. Gracias, doctor. Una última justicia. El intercambio este de mensajes, ¿por qué cree que se siente un preso político mediático? Sí, me diría. Usted es un preso político mediático, claramente. Si alguno me puede... Con la calificación legal que hay y la prueba en el expediente, ninguna persona puede ir en el mismo sistema. Bueno, a ver, a ver. Es un preso político mediático. Un preso político mediático. Esa es la frase que dio el abogado de Elian Valenzuela. Preso político mediático. Eso es lo que dice Chipola. Fuerte. A ver, Diego. Sí, tiene que ver con la tesis que sostiene la defensa, el doctor Chipola, que lo que dice es, lo venían extorsionando para pedirle dinero para la campaña política y por esa razón le inventaron esta causa. Le inventaron esta causa y tantas otras con un abogado, que es el doctor Leo Sigal, que defiende al denunciante, al que ellos acusan de carancho, básicamente. Un carancho es un abogado que inventa causas para sacarle dinero al denunciante. En las últimas horas, Tamara Abáez, quien fue pareja de Elegante en su momento, salió a decir que le estaban reclamando un millón de pesos a Elegante. Sí. Lo que dice Tamara es que tenía que ver con un arreglo de un vehículo, pero básicamente dice que lo venían también extorsionando, como dice Diego, el tema del dinero. Y por otro lado ya está el pedido, la solicitud de la libertad de Elegante y Chipola, lo que dice es que o va a suceder hoy por la noche o ahora en algunos instantes o mañana a primera hora, más de eso no estaría tardando el pedido. Todo cambió a partir de este fin de semana cuando circuló un video, ¿no? Un video donde se puede ver a este denunciante que ingresa al auto de Elegante y no parece que está amenazado por un revólver. Pero al mismo tiempo, parte del entorno del denunciante está diciendo, nosotros sabemos lo que sucedió ahí adentro y lo que me están escribiendo es, son cuestiones que hay que analizar. Porque que no esté con un arma apuntando Elegante al denunciante no significa que no haya estado amenazado. Fíjese cómo sube al vehículo, sube apresurado y con miedo. No nos olvidemos el supuesto testigo que vio a Elegante al parecer con un arma. Ahí hay un testigo uruguayo que dice haber visto esa imagen.